Al cumplirse 100 días de cuarentena en Colombia, el país está entrando en la fase más compleja de la emergencia por cuenta del aumento acelerado de los contagios y fallecimientos. Tras 100 días de emergencia sanitaria por el COVID-19, el país ha entrado en una fase acelerada de contagios. El sistema de salud tendrá su más dura prueba en las próximas semanas. En los hospitales, la mayor preocupación en este momento es que se están contagiando los médicos y las enfermeras. Un reporte del Instituto Nacional de Salud plantea que han fallecido en esta pandemia 20 profesionales de la salud, se han contagiado 2.256 y 342 están aislados. El llamado de los hospitales al gobierno es que lleguen pronto los recursos. Específicamente que las EPS se acojan a todas las normas nuevas que los obligan a transferir recursos hacia el sector prestador. Y tenemos un enorme reto, mantener sano también a nuestro recurso humano desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental. En el sector salud subsisten problemas de liquidez. En los hospitales públicos la situación es especialmente compleja. Hoy se cumplen 100 días de haber iniciado la pandemia. A pesar de todos los esfuerzos que se han generado para garantizar y estar de una u otra forma preparados para el PIBCO máximo de pandemia, aún tenemos dificultades en el flujo de recursos. La mayoría de las unidades de cuidado intensivo a nivel nacional ya están copadas. En estos 100 días el COVID-19 se expandió rápidamente y ya está presente en los 32 departamentos del país. Día a día se registran cifras récord de contagios. Ya hay más de 106 mil personas infectadas y se han contabilizado más de 3 mil 600 muertos. En medio de este panorama, ¿está el país preparado para el denominado pico de contagios? Ningún país del mundo está preparado para una curva ascendente sin control. Ningún país del mundo puede soportar unos hechos de aumentos exagerados en los casos. Por eso debemos seguir manteniendo todas las medidas de disciplina social. Las autoridades de salud insisten en que en este momento es todavía más importante el autocuidado, el uso del tapabocas y el lavado de manos.